Esto que ahora, como sabéis, la evolución y el progreso se lo dan a nuestros hijos como si fueran hip-holls, como si no fueran capaces de entender otra cosa. Solo así, digo. ¡Siete horas así, digo! Y te tienes que beber un cubo de calimocho así de grande y meterte siete pastillas de colorines, porque como es complicado, pa' que te se quede bien en la cabeza, pues no me colas. Pero veréis cómo se las apaya la tradición para no morirse. Ella atiende a lo morirse, lo lleva haciendo diez años, ella va buscando sus cálculos. Nadie en su sano juicio puede discutir que esto no sea la mínima expresión de esto. O sea, que siguen bailando en la discoteca, lo mismo que su abuelo bailaba en la plaza, lo mismo. Lo mismo. Pero hay que decirles, hay que decirles que su abuelo ya hacía lo otro, porque si no, nunca sabrán si van pa'lante o van pa'lante. O se lo decís vosotros, o ya lo haremos nosotros. Pero nosotros no vamos a llegar a todos. Estoy queriendo decirles que cortéis la tele de vez en cuando, coño, y recortéis vuestras cosas a vuestros hijos, porque tienen derecho a oír, porque los hijos hacen lo que ven. De hecho, estos dos, que son nuestros hijos, están aquí hoy porque cuando tenían esa edad, cada vez que en casa hacíamos un juego y hacíamos esto, siempre subieron allí. Y seguramente sus hijos tendrán esa suerte de jugar con la nada. Vamos a cantar las panaderas. Buscaron ese oficio, el oficio que más acarició la mesa en su vida. Las panaderas. Para sacar posiblemente la mejor lección de pedagogía musical que ha parido en este país. Que ya sabéis, en su casa ya no se canta, la escuela la ha recogido, los observatorios la han ignorado. Y eso, que se sientan aquí cada tarde con los ojos y diciendo a mí, o sea, no me han contado esto. Tienen muy pocas posibilidades en su vida de reconciliarse con la madre que ha habido a su música. Así que, dejadnos que se les guste de los reyes, porque a vosotros nos ha dado tiempo a la calle. Dime panaderiza, panaderiza como va el trato, la harina va subiendo y el pamparazo. Dime panaderiza, panaderiza como va el trato, la harina va subiendo y el pamparazo. A mí no deshacer, me vale a echar un cigarro, me acordé de mi moneda, se me cayó la mano. Dime panaderiza, panaderiza como va el trato, la harina va subiendo y el pamparazo. Dime panaderiza, panaderiza como va el trato, la harina va subiendo y el pamparazo. Dime panaderiza, panaderiza como va el trato, la harina va subiendo y el pamparazo.